Estamos grabando las maquetas finales ya de lo que son las ocho piezas listas del nuevo disco. Grabamos un ensayo pero si está todo microfoneado, los tomos, el bombo, el volante, la guitarra, todo por separado para rentearlo en una mezcla fácil para sentarlo y escuchar la barra, ajustar detalles en breaks, arreglos de guitarra como el bajo, las guitarras, platos y todo, pero también para que Rui meta las voces. Este es el paso ya final antes de empezar a grabar la preproducción para meternos 100% ya a grabar el nuevo disco. Lo que vamos a hacer esta noche es dejar grabar listas las maquetas para después trabajar en lo que son las voces, los arreglos, los solos y si hay cambios o lo que sea. No hay más. Ya estoy un poco preocupado. Y ya estoy un poco preocupado. No hay más. Yo me evoqué una partida. Me cago, madre. ¡Suscríbete al canal!